Desde este lunes por la mañana, en el primer cuadro de la ciudad, se grabó un videoclip de un artista urbano llamado Alemán, en donde participaron elementos de seguridad pública con integrantes del grupo de reacción de la laguna con su respectivo equipo como es uniformes y patrullas. Además, con el acompañamiento de un robusto operativo de ordenamiento vial y de la misma seguridad ciudadana. Desde la mañana de este lunes, comenzaron las grabaciones de dicho videoclip en ruas del primer cuadro, principalmente en la calzada Colón y en la que se utilizaron patrullas oficiales con placa de identificación y números visibles. Dentro del guión, se les destinó a realizar persecuciones y recorridos. Incluso en sus redes sociales oficiales, el cantante alemán subió imágenes posando con algunas de las unidades de seguridad pública, aunque en todos los casos con un logotipo ficticio y sobrepuesto. Se evitó además mostrar el escudo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, aunque algunos de los elementos sí tuvieron su rostro visible durante las grabaciones a lo largo del día. Por la tarde, la acción se reanudó en las inmediaciones de la Plaza de Armas. Ahí se pudieron observar también a elementos del llamado Grupo de Reacción Laguna, en la que se incluyeron algunas tomas usando el vehículo blindado que recién entregó el gobierno de Coahuila a la presente Administración Municipal. Esa última unidad es llamativa por ser de uso específico en tareas delictivas de alto impacto. Durante el tiempo de grabación, se observaron uso de armas y de uniformes de la corporación, mismos que también trascendieron en las redes sociales del propio artista y de los cientos de espectadores que se reunieron a lo largo del día, en su mayoría adolescentes y jóvenes seguidores de la música de alemán.